Música Muchos somos autoridades nuevas por primera vez y quizás tengamos un poco de conocimiento en gestión pública pero sí o sí está ayudando a poder tener una mejor información y en gestión poder desarrollar de la mejor manera y también ayuda a que nosotros podamos absorber las dudas que tenemos También hemos estado con otros funcionarios donde hemos canalizado nuestras dudas, inquietudes y problemas con la Contraloría que también hemos consultado Ayuda bastante, sobre todo el proceso de transferencia que muchos alcaldes quizás no están cumpliendo, alcaldes salientes, el mecanismo de transferencia Tener ese tipo de inducción para empezar una gestión sin tener muchos problemas y con ideas muy claras para poder priorizar también las necesidades de nuestro distrito porque en cuatro años no vamos a poder resolver el 100% de las necesidades Interesante también porque muchos alcaldes aún no podemos hacer los viajes a la capital y nos parece muy importante que estén representantes de cada ministerio acá en el Cusco, en Arequipa y en cada región Pero estas charlas de capacitación nos va a ayudar Nos va a ayudar también en estas charlas está tocando temas que tenemos que rodearnos con equipos técnicos o profesionales idóneos y que conozcan y tengan experiencia más que todo en lo que es gestión pública Creo que una de las preguntas que decían, ¿qué esperas de tu población después de los cuatro años de gestión? El machismo es un factor en donde las pocas mujeres que ingresamos en esta vida política tenemos que enfrentar y tratar de abrir camino para el resto que viene también trabajar para evitar la violencia política a la mujer